¡Gracias! 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 會讓忍師的出力有點大 Lign transition en la primera línea con la uu-si-qiu. Sí, pero ahora parece que es muy rápido. Los dos no tienen un cambio de un movimiento. El jugador tiene un cambio de un cambio. Pero el jugador tiene un cambio de un cambio. El jugador tiene un cambio. la última vez que se va a dejar que se pierda. Las notas se pierdan. La segunda vez que se puede hacer un punto de vista. El partido tiene una posición social, la segunda vez que se pierda la posición de la posición social. Seguro que no se pierdan el punto de vista. Si se pierdan el punto de vista de la posición social. Pero no se pierdan el punto de vista de la posición social. y en la segunda parte de la reputación pero en mi caso creo que es un partido ¿cómo ver el segundo momento? en la segunda parte de la reputación creo que en la segunda parte hay que ser más elevado en la situación ¿qué es lo que se ha pasado ahora mismo tiempo para hacerle un opinión Porque en realidad se ve en la escena de los 라úden, se ve un poco de la vida. Cuando la escena de la escena, se va a tocar en un poco de la escena, se va a tener un poco de la escena, se va a causar la escena de los dos. Cuando la escena de la escena, ¡Gracias!